Música Hola Youtubers, soy DieSkody con Sonic the Hedgehog 2 Para la Sega Mega Drive Continuando nuestro Road to Sonic Mania Y bueno, que tal si comenzamos ya con el juego Bueno, como ya sabéis cuando comenzamos estas series clásicas Que ya hace un poco que no comienzo ninguna Me pongo a explicar la historia del juego Así que, que tal si nos ponemos a eso Bueno, Sonic tras salvar Little Planet en Sonic CD Se va a West Side Island Donde al parecer el Dr. Robot Nick El Dr. Ivo Robot Nick Eggman Ha volto a hacer de las suyas Atrapando animales en robots y no se que y no se cuantos Y esta vez va a obtener las 7 esmeralas Caos, que, que por qué ahora son 7 y antes son 6 Yo que sé, a mí que me preguntan Pero bueno, ahora Sonic y su nuevo amigo Tails Que es que vive en South Island, ¿no? Quiere proteger su isla Eh, tienen que parar al Dr. Así que sí Bueno, eh, como siempre estamos pillando 50 rings Solo que esta vez en la fase especial donde se obtiene la esmeralda caos No se va, ahí no se va en, en el ring gigante al final Sino que, sino que se va aquí Vamos Bueno, fase especial 1 Y la verdad es que estoy acostumbrado a jugar a la versión de móvil del juego Así que se me va a hacer un poco raro jugar a esto con estos gráficos Pero no importa Bueno Eh, aquí lo que tenemos que hacer es conseguir tantos rings como los pidan Eh, hasta llegar al punto de control de la fase especial, ¿no? Tiene 3 puntos de control Y para, y cada vez que llegues a un punto de control te piden tantos rings Ahora me faltan 2 rings y no se que, ¿vale? Y Tails en todo el juego nos está siguiendo Incluida la fase especial donde puedo obtener sus propios rings Y perderlos En las fases normales no los puede perder Pero, en las fases especiales sí Las fases normales se los da Van directamente para Sonic, ¿no? Y Tails, si... Tails si le dan, no pasa nada Pero bueno En este juego se implementó lo de... El multijugador Eh, con el que puedes controlar a Tails Y básicamente ser un invencible Si, eh Si matan a Tails Entonces vuelve volando el tío Porque como podéis ver tiene 2 colas Que con las colas puede volar Sí Es un zorro raro Y un coso y una cosa y no se que Pero bueno, sí Vaya Vale, bien He hecho todas las explicaciones sin problemas Y básicamente hemos acabado la fase especial número 1 Donde vamos a obtener obviamente la primera esmeralda caos Sí Eh, y ni siquiera he guardado la partida antes de la fase especial ¡Ole yo! ¡Bien! Bueno, hemos obtenido la primera esmeralda caos Y bueno ¿Qué os parece si vamos a por otra? En otro punto de control Que... Bueno, sí ¡Vamos! Pero bueno, a ver Vamos a buscar rings, ¿no? Para encontrar una fase especial Porque a ver Una fase... Una sola fase especial en cada acto Como que... No sé Bueno Por cierto, este juego solo tiene dos actos por zona Por lo cual Sí, los vídeos van a ser algo más cortos que en Sonic 1 y en Sonic CD Y bueno, no En Sonic CD el acto 3 era el jefe Así que bueno, da igual Pero bueno Eh, sí Eh, sí Sé que me explico mal Lo sé Pero bueno A ver, vamos allá Eh, eso sí Aunque los episodios sean más cortos Las zonas... Eh, no Las zonas no Hay más zonas que en el Sonic 1 y en el Sonic CD Lo cual... Lo cual se agradece, la verdad Y mucho Pero bueno, a ver Vamos a conseguir los últimos rings para ir a la segunda fase especial Y para esta voy a guardar la partida esta vez Sí, por... Que la última vez, ¿por qué no la guardé? Pues porque me olvidé A que soy... Ah, ya había pillado el punto de control Soy de lo que no hay Genial Pero bueno Eh... Tails en este juego Puedes verle volar con sus dos colas Pero cuando juegas con el segundo bando Directamente en el menú de opciones Escoges a Tails No puedes volar con él Lo cual es un poco meh Vale, va Hemos perdido los rings Así que en este acto paso de ir a otra fase especial Pero bueno, en el Sonic 3 eso se arregla Y puedes volar con Tails y cosas de esas Pero bueno Eh... Las siete esmeraldas del caos Ya sabréis lo que se puede hacer con ellas, ¿no? O sea... Es un poco el Dragon Ball Digamos, a ver Eh... No voy a hacer el spoiler Que tampoco es tan spoiler Porque todo el mundo sabe lo que pasa Pero... Pero bueno Por... Por si hay algún ingenuo que no sabe nada de Sonic No voy a decir nada Pero bueno Hemos acabado Emerald Hill 1 a 1 Ah, no es acto 1 en este juego Bueno Y vamos al acto 2 Vamos allá Vale, va No, Skoddy No cantes Porque ya sabemos Como acaba eso Eh... Si Pa-para-pa-pa-ra Pa-para-pa-pa-pa-ra O sea... Si, recordáis, ¿no? Sonic CD Es que en serio Las canciones de Sonic CD Son demasiado cantables Pero bueno Eh... Este juego Es el... El juego más vendido De Sonic Lo cual Es un gran logro La verdad Vendió... No sé cuánto vendió Si el Sonic 1 vendió 15 millones de copias ¿Cuántas vendería este juego? A ver Este juego es del 1992 Para que lo sepáis Para que tengáis esos datos En vuestra cabecita Que son más importantes Que los del instituto Que acaba de comenzar Al menos en España No sé en otras partes Pero bueno Vamos a la fase especial 2 Vale Fase especial 2 Y... Vamos allá, ¿no? ¿Os parece? Sí No Pues me fast Me da igual Que nos parezca Pero bueno A ver Vamos a conseguir Riggs En serio La... Eh... Las fases especiales En la versión de móvil De este juego Son tan distintas Y tan superiores La verdad O sea No estoy diciendo Que estas sean malas Pero es que No es lo mismo ya Para mí O sea Recuerdo la primera vez Que vi las de móvil Y era en plan Esto se ve raro Y ahora veo esto raro O sea Esto que llevo tantos años Jugándolo Y ahora se me sustituye Por una copia barata No me lo creo Bueno, copia barata ¿Sabes? Eh... Con un CGI de verdad Bueno No, un 3D creo que es No No sé si son real 3D Esas fases especiales Pero creí oír algo de eso No estoy seguro No estoy seguro Pero bueno A ver Buscaos por ahí Las fases especiales De este juego En Android Porque son buenísimas Es que en serio Christian Whitehead Hace unos ports Increíbles Pero bueno Por lo que estoy notando Estas fases especiales Se controlan exactamente Igual que esas Así que No estoy teniendo Ningún problema Sí Genial 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 Pero bueno A ver Vamos a ello A ver Esto está siendo demasiado fácil La verdad A ver Ole Tales No te está dando Ninguna bola de estas Y Skoddy Skoddy No hables nunca Porque te vas a llevar Ostias Pero bueno En serio Por cierto En estas fases especiales Si os dan las bombas Esas Perdéis 10 rings Así que sí Para que lo sepáis Pero bueno Ya hemos obtenido La segunda Esmeralda Kaos Bueno Vamos a continuar Con el acto 2 ¿Os parece? Vale Emerald Hill Zona 2 No Emerald Hill Zone Y luego 2 Que es de acto 2 Porque al final Del acto Nos pone que es El acto No la zona Así que sí Yo antes pensaba Que no era así Pero bueno Da igual Dejadme Esperad Esperad Si vamos por aquí Hay un sitio Donde podemos ir A una fase especial Bueno Hay un Hay muchos rings Así que Basta con eso ¿Vale? Basta con que haya rings A ver ¡Vamos! Oh Me he matado Bueno da igual Había rings ahí Vale Invencibilidad Que ya deberíais saber Para que sirve A ver Invencibilidad Durante un corto periodo De tiempo Si te tocan Mueren los enemigos Así que Sí Bueno no mueren Son robots Pero da igual Estoy mal ¿Vale? Estoy muy muy mal Pero bueno Torbellino Que por cierto El torbellino Se implementó En este juego Así que sí Para que lo sepáis Pero bueno Vamos a la tercera fase especial Fase especial 3 Bueno Vamos allá ¿Os parece? A ver Bueno sí Vamos allá A ver Esta es la tercera fase especial Y bueno En el anterior intento He dicho En todas las fases especiales No estoy consiguiendo la primera Soy idiota Me he agafado Me he agafado Sí El karma Existe chicos Aunque no lo creáis Existe Lo he vivido Más veces Aparte de esta Así que sí No No os agaféis Crédme No es bueno No es bueno para la salud Estoy fatal Estoy fatal Está confirmado Estoy fatal chicos Pero bueno No importa No importa Me dicen que cool Y que consiga 110 rings Así que Da igual Yo soy feliz con mi vida Chicos No probéis la droga En serio Os cambiará la vida Es mala Es malvada Es peor que tu profesor De matemáticas Y sí Hablo con vosotros Compañeros de mi clase Y me refiero al profesor De matemáticas Del año pasado Sí Sí No La de este año Está bastante bien Sí No hay quejas Tú te salvas Tú te salvas Profe Que no voy a decir tu nombre Pues porque Sabes Es personal Y eso No soy tan mala persona Como para Decir nombres por ahí Y luego tener problemas Con la gente Y que me peguen Y bueno A ver no Los profes nos pegan O eso Eso creo Eso creo Pero bueno A ver Venga Quedan nueve rings Tails No la cagues Por favor Vale Vamos Bueno No pasa nada Lo conseguimos La esmeralda es nuestra Sí Es nuestra Venga Y ahora toca La batalla Contra el doctor huevo Vale Pues vamos a ello ¿Os parece? Santa got a chaos emerald Emerald Me encanta decir emerald Bueno Mira el hill zone Actos Pillamos unos cuantos rings Por si acaso Por si las mosquís Y bueno Vamos a ello No nos parece A ver Venga Ven doctor huevo A ver Que se viene con un helicóptero Pero luego se Se pone a aterrizar en un coche Claro Mucho sentido Vale Tails Bien hecho Vale Sonic Mal hecho Sí Maldita sea Vale a ver Vale a ver Vale a ver Tails Dale Dale Con tus Con tus dos rabos Bien Le has dado Bueno realmente He sido yo Por la mayor parte de las cosas Pero da igual Pero bueno Bueno youtubers Eso es todo por hoy Gracias por ver mis videos Suscribid Comentad Etc Etc Fase especial 3 Vale Recuerdo cuando hice esta serie hace 3 años Que para todas las fases especiales Tenía que hacer Tomas falsas ¿No? Porque perdía todo el rato Y ahora Estoy logrando Todo el rato a la primera Y es en plan He mejorado un poquito ¿No? O sea He mejorado un poquito Pero bueno Si Vale Lo intentamos otra vez Si Si Vamos a intentarlo otra vez